el canciller, el aspirante a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard. ¿Cómo está, canciller? Buenas tardes. Hola, Susana, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio y a ti. Muy amable. Oiga, pues, qué caliente se está poniendo todo este tema del proceso electoral, este, el del dos mil veintitrés. ¿Quién sabe qué nos espera en el dos mil veinticuatro? ¿Cómo ve lo que pasó en Coahuila, eh? Lo que pasó en Coahuila. Esta declinación, entre comillas, la última hora del PT y dejar ahí a Ricardo Mejía a su suerte para declinar a favor de Morena. No sé cuáles hayan sido las los intríngulis de eso, pero veremos el domingo qué, cómo reacciona la gente con esas acciones. Es que parece, canciller, que quien se oponga al presidente de la república no tiene mucho futuro, al menos en el corto plazo, ¿No? Y el PT y el verde dijeron, si de esto depende nuestra sobrevivencia, pues, nos quedamos aquí. Parece que los que se opongan no tienen mucho futuro. Pues yo diría que, a ver, el PT y el verde forman parte de una coalición. La situación que se dio en Coahuila, pues, no sé, habría que revisar los detalles de por qué se dio, porque en realidad en casi todos los estados han ido juntos, ¿No? Lo que está pasando es que esa tienes que optar que camino vas a seguir, sigues en una coalición o no, es lo que entiendo que sucedió. Bueno, es que falta tan poco tiempo que no deja de sorprender, pero bueno, pues, el PT y el verde. En fin, a ver, canciller, nos tiene usted con mucha curiosidad respecto a su propuesta, que ha dicho va a presentar el cinco de junio, una propuesta que dice va a garantizar la unidad, la transparencia en el proceso de selección de candidatos de Morena rumbo al dos mil veinticuatro, canciller. Nos dijo el presidente del partido que a partir del día cinco nos va a convocar a quienes vamos a participar en esta encuesta que va a organizar Morena este año para determinar quién encabeza los esfuerzos del partido, del movimiento. En función a eso, por eso, bueno, o sea, yo les presento mis ideas, yo había presentado ya desde diciembre, una ruta que me parece que sea lo mejor para todas, para todos, que es que la encuesta tenga una sola pregunta, que sea muy clara, dos, que haya debates, tres, que nos separemos del cargo, como hice yo, cuando era secretario de Desarrollo y Social del gobierno de la CIA por los mismos, para participar en la encuesta. Entonces, el día cinco voy a presentar por menores, con el ánimo de que el movimiento salga bien, y además, si sale bien la, el proceso de consulta, pues eso es otro elemento, otra razón adicional de fortaleza, pero sobre todo tomar en cuenta a la gente. Pero va a haber alguna novedad, canciller, usted había mencionado que se hiciera una encuesta con una pregunta, y con algunas otras casas encuestadoras, además de de Morena, que sean, que tengan prestigio, ¿no? Sí, por supuesto. Había pedido que se hicieran debates, que renunciaran al cargo, eso se, eso lo mantiene. Sí, eso lo mantengo, y voy a tratar de detallar lo más posible lo que estoy pensando, para que cuando nos llamen a la reunión, pues ya sea pública la propuesta en la que creo yo, que podemos coincidir. Lo importante es que la gente opine, ahora, en base a qué opinas, cómo opinas, esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el ingrediente novedoso, canciller? ¿Cuál va a ser el ingrediente novedoso en su propuesta? Bueno, tengo que darlo, tengo que darlo hasta el día cinco. No puedo hoy, porque el partido me dijo, no puedes decirlo hasta el cinco. Pensé que lo podía lograr. Este, alguna, alguna plataforma, alguna aplicación, el uso de la tecnología. Pues se van a sorprender, lo voy a manejar, estoy trabajando en eso. ¿Debe ir el Movimiento Ciudadano con ustedes, con quien resulte ganador, o ya lo dan, darlo por perdido, canciller? Bueno, hasta ahora no hemos coincidido Morena y Movimiento Ciudadano, quién sabe ellos qué decisión tomarían, pero lo que yo voy a presentar el día cinco es más bien sobre Morena, la invitación al Verde, al PT, también que se tome en cuenta a las mexicanas y mexicanos que están en Estados Unidos, con quienes me voy a reunir por allá del día treinta de junio. O sea, que también participen en la selección, los mexicanos que están en Estados Unidos. Sí, me parece indispensable, tenemos que darla, tenemos que acomodar la muestra, ¿No? En la selección de candidato para la presidencia de Morena. Sí, la de Morena. Bien. Oiga, canciller, ahora que hablaba del Movimiento Ciudadano, bueno, ya veremos, luego cambian al final, mire lo que pasa con el Verde, con el PT, que no dejan de sorprender, la verdad, ahí dieron la espalda a sus candidatos, pero pues bueno, ya muy poco tiempo para que también el elector vaya a cambiar de opinión. En fin, usted decía hoy en una pregunta que le hacía a alguno de mis compañeros y respondía que faltaba una mujer, que iba a extrañar a otra mujer por ahí, a ver si brinca, le preguntaron los compañeros, ¿En qué piensa? Es que me preguntaron que si estaba yo de acuerdo con que participo en Manuel Velasco, por parte del Verde. Decía yo, pues claro que sí. Igual si fuese, y otro, otro candidato, le dije, bueno, y si fuera otra. Entonces, bueno, ¿Y en quién está pensando? Le digo, bueno, es que puede haber varias candidatas o candidatos, tanto del Verde como del PT, inclusive de Morena, al cierre, un momento en el que se cierre, el registro. No hay por qué suponer que todos los que se van a inscribir son nombres. ¿De Morena en quién piensa, por ejemplo? No, yo no tengo los nombres, pero puede suceder, les decía yo. Usted cree, es el canciller Marcelo Ebrard, ¿Usted cree, canciller, que aún puede ser usted el elegido del presidente sobre Claudia Sheinbaum? Pues es que va a elegir la gente. El presidente ya nos hizo favor de hacer dos decisiones. Primera decisión va a ser por encuesta y que va a ser abierta. Es decir, no es solo a Morena, sino cualquiera que opine, que quiera y pueda opinar. Segundo, si va a haber encuesta, pues entonces todos nos tendremos que someter a lo que la gente determine. Esas son las dos decisiones. O sea, no se puede hacer eso y al mismo tiempo tener un proceso a la inversa, porque si fuera así, ¿para qué se convoca una encuesta? No tendría sentido, no te parece. O sea, usted desde ahora dice si Claudia Sheinbaum resulta ganadora o cualquiera de los compañeros, usted va a respetar, no pasa nada, no va a ir más allá el conflicto. Yo lo que he dicho es que se haga, y lo vas a ver desde cinco, un proceso muy abierto, bueno, con una encuesta clara, que la gente decida, y yo no me voy a oponer a lo que la gente decida, nada más que dice a la gente, ¿no? Pero sí, sí siento como que tiene usted cierta duda, ¿no? Cierta resistencia, poca fe. ¿Por qué poca fe? No, sino no varía propuesta. Como que tiene dudas. Pero si no le aceptan su método, ¿va a catar lo que decida la dirigencia de Morena? Yo lo que pienso es que debemos, como movimiento, dar una elección. Sería la primera selección de candidato a la presidencia de la república en donde la gente decida. Eso cambia todo. Y en las encuestas anteriores, ¿no ha decidido la gente en las encuestas de Morena, canciller? No, pero estamos hablando de la presidencia. Sí, entonces, para el caso de la presidencia, tenemos que poner el acuerdo sobre eso. O sea, en el 2018, Andrés Manuel decidió solo por, para sí mismo. Eso me quiere decir. En el 2018, todos estaban seguro que él fuera el candidato porque fue Morena. Habría sido muy raro que dijeran que no estábamos de acuerdo. Sería un poco absurdo, ¿no? Pero en este caso, sería la primera vez que, estando un partido en el gobierno, se haga una consulta de este orden de alcance. Nunca ha sucedido que yo sepa. Entonces, que sí vale mucho la pena. Ahora, Mario Delgado puede decir, a ver, no, las reglas son estas, la encuesta, no renuncian, no hay debate, no sé. ¿Usted qué clase? ¿Acata? Ahí ya veremos. Voy a presentar mis argumentos. Yo creo que lo mejor, no para mí, sino para el movimiento, es hacerlo lo más abierto posible y que sea muy transparente. Y eso lo diré el cinco ya con detalle. ¿Ustedes se sumaría a la campaña del ganador, de alguno de sus compañeros? Pues yo creo que es muy pronto para saber. Lo que sí es que yo les invitaría a darme a mi campaña, por supuesto. ¿A su campaña? Pues sí, porque dice el ganador. Oiga, secretario, independientemente de lo que se decida a partir del cinco de junio, usted en congruencia para participar en la encuesta, ¿va a renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, independientemente de lo que se decida en el Morena? Todos tenemos que estar dispuestos a renunciar, porque si no, no participaríamos en el proceso. Entonces, la discusión es más bien cuándo. No, pero no necesariamente tienen que renunciar, eso no es una regla. No, pero si ganas, renuncias, ¿no? Entonces, los todos que participen. Ah, no, bueno, sí, pero para ir a la encuesta de selección, usted está proponiendo que renuncien antes. Sí, pero lo que digo es que cualquiera que se inscribe está dispuesto a renunciar. Pero no necesariamente tienen que hacerlo. La discusión es si lo haces después de la encuesta o antes de la encuesta. Sí, cuando digan fulanito, fulanita de tal gana, que va a ser allá, creo que por noviembre, bueno, pues renuncia, entiendo, ¿no? Pero durante el proceso. Yo lo que he propuesto, eso no tengo una respuesta clara todavía por parte del movimiento. Tengo diferentes tipos de respuestas, pero lo sabremos en la semana que viene, porque es lo que dijo el presidente del partido. En el momento en que usted se inscriba para competir por la candidatura, ¿renuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores? Claro que sí, yo tengo esa disposición, si no, no lo propondría. Bien, entonces, estaremos viendo la salida del secretario allá por el mes de junio, julio. Pues en cuanto nos siguen la fecha, que es otro lío, porque no sabemos cuándo va a ser, bueno, no lío, no sabemos, porque nos han manejado diferentes fechas. Pero en cuanto sale la convocatoria, se va usted de lleno a competir. Sí, claro, yo estoy en esa disposición. Aunque los compañeros no sigan su ejemplo. Mira, si Morena no toma la decisión, habrá que, tendrá que explicar por qué, porque en la elección de 2005, por ejemplo, yo era secretario de Desarrollo Social y renuncié para ir a esta pre-campaña o contienda interna, y fue importante porque si no, habría sido una ventaja a mi favor, ¿verdad? Ese tema de la separación del cargo creo que es importante para que hay equidad en la contienda, pero por supuesto que yo sí estoy dispuesto a hacerlo, si no, no lo propondría. Bueno, usted se va independientemente de lo que digan los otros compañeros. ¿Cuál es la pregunta que tiene en mente, la única que usted propondría realizar en las encuestas, canciller? ¿Quién es el que tú quieres? ¿A quién prefieres? ¿Quién es el mejor según tu punto de vista? Nada más, es una sola pregunta. Una sola pregunta, bueno, pues el cinco de junio entonces, pues ya nos va a contar más detalles. Por lo pronto, canciller, ¿cree que va a ser una competencia de dos entre usted y Claudia Sheinbaum? ¿Cómo ve a los demás compañeros? Bueno, yo creo que van a participar todos, no sé si se inscriban a alguien más, y es difícil saber exactamente cómo va a resultar, no los descarto para nada, porque hay muchas parecencias en las encuestas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final, porque el mismo Morena dijo, vamos a ser dos, una con todos, todas, y otra con los dos principales, o los dos más que tengan más apoyo. Entonces, en la segunda yo creo que sí quedaríamos seguramente Claudia y yo, pero eso no quiere decir que así suceda, puede haber cambios en el camino. Confía en que la competencia sea limpia, piso parejo. Pues yo no veo por qué Morena hiciera otra cosa, eso es lo que hemos argumentado siempre, y si se hace otra cosa, pues va a ser un costo muy alto, porque la ética nos impone a nosotros obligaciones muy altas, porque es lo que hemos defendido. ¿Usted no se iría de Morena, cancillero, o sí? No, no tengo pensado eso, yo me siento muy bien, hago recorridos muy frecuentes, y veo una reacción sumamente positiva, no me lo planteo porque no lo veo en mi escenario, y tampoco me gustaría. O sea, usted se va a competir, pide una licencia a la secretaría, y luego regresa en caso de que no resulte ganador, ¿regresa a ser secretario de Relaciones Exteriores? ¿Ese es el plan B? Bueno, sí, eso ya es difícil saberlo. Pero sería, el plan A, pues es ganar, ¿no? En caso de que no suceda, el plan B sería regresar como secretario. Pues, no lo sé, y además no depende solo de mí, pero lo que sí depende de mí es estar dispuesto a hacerlo, porque lo estoy proponiendo. Pues entonces, el lunes, canciller, ojalá que podamos hablar entonces. Claro que sí, mucho gusto saludarte. Muchas gracias. No, a ti. Buenas tardes. Saludos, muchas gracias. 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 Saludos, muchas gracias.